Para llamar la atención sobre la emergencia climática, ciudades de todo el mundo se suman al movimiento mundial La Hora del Planeta, que se celebra el próximo sábado. Patricia Ijekla, por cierto, ya ha anunciado cómo va a contribuir. Así es. En Ijekla, por ejemplo, apagarán la luz de la Basílica de la Purísima. El movimiento denominado La Hora del Planeta quiere llamar la atención sobre el problema del cambio climático y reflexionar sobre la salud del planeta y también nuestra propia salud y bienestar. Ciudades de todo el mundo, empresas, organizaciones e individuos están llamados a sumarse el próximo sábado a un apagón masivo entre las ocho y media de la tarde y las nueve y media. También se pone en marcha el reto kilómetros por el planeta para demostrar que el esfuerzo conjunto de la sociedad puede ganar este contrarreloj a la emergencia climática y la destrucción de la naturaleza.